Buenas noches, bambini. Que vemos en la comisaría. Vale, así que cogemos este emblema. Se cierra eso evidentemente. Pero ahora que pondremos el emblema falso. Si queremos. O el emblema de madera, como queráis. Ahora se tendrá que abrir. Por cojones. Así es. Básicamente. Lo que me daba miedo. Es que después de que se cerrara esta puerta. Sería una trampa y nos matara. En el anterior capítulo. Ya me lo esperaba de hecho. Y no había guardado. Vale, entonces ahora podríamos colocar este emblema aquí. En teoría. Y en teoría se nos abriría otro camino. O otra sección secreta de la mansión. Como tantas hay en esta mansión. Pero antes. Se me había olvidado. Recargar la escopeta. Es importante. Y de hecho, me la voy a llevar. Es decir, no me fío de lo que pueda suceder ahora. Lo colocamos. Vale. Entiendo. Solo se nos abre el reloj. Para que podamos hacer el puzzle de aquí. Cuando os hayáis atravesado el uno al otro. Vuestro destino se abrirá ante vosotros. Vale. Este es el puzzle. Básicamente. Esto tiene que ver con las llaves que hemos encontrado. Supongo. Vale. Pequeña. Grande. Pasar. Vamos a intentar con la pequeña. Tiene que ver con las llaves que hemos estado consiguiendo. La llave de la armadura. La llave de la espada. La llave del casco. Que no hemos conseguido. Y hay otra llave al parecer. La llave del escudo. Vale. Vamos a intentar usar la grande. ¿En qué dirección giro? ¿Izquierda o derecha? Pues. En la dirección del sentido de los relojes. ¿No? No. Era en la izquierda. Joder. ¿Sigo girando? Sí. ¿Qué giro? Pequeña. ¿En qué dirección? Izquierda. Vale. Este es un puzzle importante. Un puzzle nada fácil. Por lo que vemos. Hay que hacer una serie de combinaciones. Te va preguntando varias cosas. La grande. ¿En qué dirección? Derecha. La grande no es la otra. Esta es la pequeña. ¿Qué dices? No ha pasado nada. Tal vez tenga que ver con las decoraciones del casco. El escudo. La armadura y la espada. Supongo. Que tendrá que ver con el orden. En el cual hemos conseguido las llaves. El problema es que yo no recuerdo. Si ya hemos conseguido la llave del escudo. Ese es el problema. Vamos a girar. La pequeña. ¿Verdad? Sí. ¿En qué dirección? Derecha. Pero ¿por qué dices que la pequeña es la grande? No entiendo. What the fuck. Vale. Derecha. No. No ha pasado nada. Vale. Ahora sí giramos. La grande. Que es en realidad la pequeña. No entiendo la lógica de esto. Hacia la derecha. No. Era hacia la izquierda. Izquierda. La grande. Izquierda. Y si es así. ¿Sigo girando? No. No ha pasado nada. Joder. No tengo idea. Dos mil años más tarde. Y si ponemos la pequeña. En el casco. Algo sucedió. Algo sucedió. Efectivamente. Vale. Coger llave de la mansión. No tiene nada raro. ¿En serio? Vale. Es la llave del escudo. Precisamente. Tiene un escudo grabado. Tiene un escudo grabado. Pues sí que no habíamos conseguido la del escudo. El problema es que no recuerdo qué puertas hay del escudo. ¿Dónde coño hay una llave del escudo? ¿Dónde coño hay una llave del escudo? Digo, una puerta del escudo. Creo que no hemos conseguido ninguna puerta del escudo hasta ahora. Solo hemos conseguido de espadas, que ya las abrimos todas, de armadura y del casco. Este es del casco. ¿En serio? ¿Y del escudo? ¿What? Puertas del escudo. La verdad no hemos conseguido ninguna que yo sepa. O que yo recuerde. Aparte de eso, solo nos queda esa puerta que no hemos intentado abrir, donde conseguimos a nuestro amigo muerto, mordido por la serpiente. Podríamos ir allí, pero creo que es del otro lado de la mansión. Hay que volver a llenar ese depósito de combustible en esa zona, que ya se me olvidó de nuevo por donde quedaba. Nos faltaría saber qué hacer con la escopeta estropeada y ese diamante azul que hemos visto. Igual ese diamante va en el puzzle del tigre, ahora que me estoy dando cuenta de ello. Podría ser, porque es azul. Y nos pide algún tipo de luz azul y amarilla. Es decir que si es así, nos faltaría un diamante amarillo. Básicamente. Y aquí recordad que había zombies. Así que cuidadito por aquí. Voy a llevar esto por ahora. Aquí estaba lo del combustible. Creo que solo nos quedaba solo un uso más y ya está, creo. Me gustaría tener más usos, pero lamentablemente es limitado. Se ha llenado el recipiente. Ahora más. Vale, no queda ni una sola gota. Vale. Ya no nos queda ningún tipo de depósito de queroseno para poder hacer combustible. Ya hemos malgastado. Bueno, malgastado. Ya hemos gastado los tres que teníamos. Así que solo nos quedaría conseguir más. Recordemos que aquí hay zombies. Cuidado. Y no tenemos objetos de defensa. Mal rollo. Mal rollo. No sé si me ha visto. No sé si me ha visto. Estoy arriesgando aquí a que me dé un mordisco o varios. Vale. Ahora sí que me ha visto. Muerto. Muerto. Vamos a intentar matar al otro que queda. E intentar que caiga en el mismo sitio donde cayó este zombie para poder quemarlo. Pensaba que había llenado por completo el depósito, pero no. Solo ha llenado... Solo lo ha llenado con uno. O sea, la mitad. La mitad de la capacidad. Buah, chaval. Esto está lleno. No, lo siguiente. Ya sabía yo que había aquí más zombies. Tres, concretamente. Ahora solo hay dos. Voy a usar la escopeta. Ahora que están quietos para intentar... ...borlarles el cráneo. O bueno, por lo menos a este. A ver si puedo. ¡Tómala! Vale, ahora cambiamos por pistola. Y lo guiamos hasta aquí. A ver si nos sigue. Y tenemos la suerte... ...de que caiga... ...en donde estaba el otro zombie. Si no es que ha desaparecido. Ven pa' acá. Chaval. Ven pa' acá. Efectivamente. Esperar. ¡Hostias! Pues no va a hacer falta, chaval. No va a hacer falta... ...ya que le hemos volado el cráneo, como veis. Bueno, vamos a quemar a este. Y a utilizar el último combustible que nos queda. Quería aprovecharlo con dos zombies... ...pero bueno... ...me salió mejor... ...de lo que yo esperaba. Ya estos no se van a levantar. O no deberían. Creo que por aquí volvíamos a esa zona de esa puerta. Vamos a intentar... ...abrir esa puerta con esta llave... ...que no creo que funcione... ...pero por probar... ...no perdemos nada. El emblema de la familia Spencer... ...está grabado en el pomo. Es decir que esta llave no funciona. Increíble. No recuerdo haber... ...encontrado una puerta de escudo. Solo nos quedaría ir por esa puerta, ¿verdad? La puerta... ...llena de telarañas... ...en la que yo supongo... ...que allá estará la serpiente. Igual no. Igual no la podemos abrir, seguramente. Vale. En esa puerta... ...no hemos abierto esa puerta. ¿En serio? ¿What? Un momento. Vamos a intentar ir por aquí. Ahí nos marca una puerta en gris... ...que supuestamente no hemos abierto. Habrá que verlo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no la hemos abierto? Vale. En esta puerta... ...luego hay otra puerta... ...que está en gris. ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué? No lo sé. Amigo, no recordaba esto, loco. Cierto. No recordaba para nada esto. Hay un gran arañazo en la pared. No aparece obra de esas criaturas putrefactas. Es decir, de leakers. No creo que leakers. Creo que en el 1 no aparecían leakers. Y hay dos puertas. A ver, supuestamente... ...esta... ...un momento. Esta está cerrada. ¿Será la llave del casco? Ah, no. La ganzúa. Vale. Parece un cuarto pequeño. Igual es un baño. Ah, vale. No es un baño. Parece ser un cuarto de algún científico. Muy mal rollero, por cierto. Todo destruido por lo que vemos. Alguien se ha convertido aquí. Y ha destrozado todo. Anzuelo. ¿En serio? Son varios tipos de anzuelos. ¿Se habrá que conseguir varios o... ...solo nos das uno? Y ya está. Vale. Epitafio del científico. No puedo creer que no recordaba esta zona, eh. Joder. Hay una carta en su interior. La primera parte está destrozada, pero el resto es legible. Alma, he inventado e intentado sobrevivir para poder volver a verte. Pero mis esfuerzos solo han retrasado lo inevitable. Estoy infectado y no hay cura posible excepto poner fin a mi vida. Antes de que pierda lo único que me distingue de ellos. Mi amor por ti. Dentro de una hora me adentraré en el sueño eterno. Donde me espera la paz. Por favor, compréndeme. Lo siento tanto. Martin Crackhorn. Es decir, que se ha suicidado. Básicamente, antes de convertirse en zombie. Está lleno de informes biológicos. El recipiente está lleno de bichos muertos. ¿Más anzuelos? No. Una avispa. ¿Para qué carajo yo quiero esto? Son distintos tipos de cebos. Vale. Supongo que podremos combinar esto con esto. ¿Verdad? No. Seguramente se puede combinar, pero no con esto. Vamos a examinarlo. Anzuelo. Es un anzuelo para pescar. ¿En serio? No me había dado cuenta. Vale. Vamos a examinar ahora la avispa. Una avispa. Aparecen de estas avispas de espías, ¿no? Que utilizan para vigilar o para espiar a las personas. Es una avispa gigante. Lista para su estudio. Está bien conservada. Vale. No parece tener algo importante. O por lo menos no a simple vista. Habrá que combinarlo con algo. El que no lo sé todavía. Hay una bata de laboratorio colgada ahí. Huele a hospital. Pues yo te diría que huele más a muerto que otra cosa. ¿Y aquí qué habrá? Otra avispa. Cebo de avispa. ¿En serio? Es una colección de insectos. Debajo hay un interruptor. ¿Lo pulso? Sí. ¿Por qué no? No ha pasado nada. Quizás tenga algo que ver con los insectos. Tal vez puede ser. Tal vez si ponemos esta avispa ahí. Efectivamente. Es una colección de insectos. Debajo hay un interruptor. ¿Lo pulso? Sí. ¿Cómo que no ha pasado nada? ¿Qué dices? ¿Cómo que no? O igual... Si ponemos esto aquí. ¿Puede ser? Vale, lo hemos puesto pero no ha pasado nada. Vamos a intentar pulsar de nuevo este botón a ver si ahora sí funciona. No, 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 no. Déjalo ahí. No ha pasado nada. En serio. Vamos a revisar bien esto. A ver si hay algo más. Por el olor diría que en ese tanque había algo vivo. Tal vez estaban incubando algún tipo de criatura adentro. Bueno, qué raro, ¿no? Cuando no, Umbrella haciendo estos experimentos chungos con insectos o bichos chungos. Si lo volvemos a poner e intentamos pulsar el botón, ¿pasará algo? No ha pasado nada. Vale, cogemos el insecto. Sí, el insecto de nuevo. Vale, no ha pasado nada. Te felicito. ¿Podríamos combinarlo? Pues sí, chaval. Sí se podría combinar. Y ahora sí lo ponemos de nuevo, ¿puede ser? Ahora sí puede pasar algo. No, primero ponlo, loco. Primero ponlo, pe favore. Vale. Ahora sí debería pasar algo, ¿no? No ha pasado nada. ¿Qué dices? O tendremos que poner el otro aquí, ¿verdad? Vamos a ver. Esto es muy extraño, esto es muy raro. Esto es muy raro. No sé qué hacer. Dos mil años más tarde. Si ponemos esta aquí, tal vez. No creo que funcione, pero por probar. Ahora, chaval, ahora, loco. Menos mal. ¿Qué dices? ¿What? No me jodas, un avispón gigante. ¿Cómo lo mato? ¡Joder! Y sigue vivo. ¿What? Mátalo, Jill, per favore. ¿Sigue vivo? No me lo puedo creer. Con un balazo debería haber muerto. No sé si está muerto porque se sigue moviendo, ¿sabéis? Sigue como respirando. Vale, malgastado una bala ahí, estúpidamente. Blasón del viento. Vale. Lo examinamos. Blasón del viento. Hay un dibujo representando al viento. Me parece genial. ¿Y qué hacemos con esto? Vale, creo que aquí no hay más nada. Efectivamente. Y recordad que tenemos aún esa puerta llena de telarañas que no hemos intentado abrir. Hostias, ¿qué es esto? Qué mal rollo, chaval. Parece un santuario. Con una cama aquí, estilo el exorcista, ¿sabéis? Muy mal rollero. Tenemos cintas para guardar. Genial. Parece que alguien cogió algo a toda prisa y salió pitando. Vale, vamos a coger esto. Tres cintas de guardado, casi nada. Botiquín. Examinar. No tiene nada raro. No lo podemos abrir. ¿Qué dices? ¿What? Bueno, tiene un candado. O una cerradura o algo por el estilo. Pero, al parecer, no lo podemos abrir. ¿Por qué? No tengo idea. No hay nada en los cajones ni en las baldas. Las pisadas indican que pasaron por encima de la cama. O sea, que aquí hubo zombies, seguro. O perros. O algo peor que eso. Vale, aquí hay algo. Una planta, genial. Pero no tengo espacio, ¿sabéis? Mal rollo. Pues nada, vamos a guardar esto en el baúl. Y vamos a intentar coger todas esas plantas. Y no sé si guardar, ¿eh? Entonces solo nos quedaría ir hacia esa puerta llena de telarañas. Básicamente. Vale, guardamos esto. Cierto. No sé si guardar esto. No hemos conseguido todavía depósitos de queroseno. Vamos a guardarlo. Ya que nos ocupan dos espacios importantes. El botiquín. Que todavía no sé para qué servirá. Vamos a intentar ir hacia esa puerta. Me voy a llevar el lanzagranadas de una vez. Por si acaso. No se me vaya a olvidar de nuevo. Ahora sí. Vamos a ese sitio. A ver si podemos hacer algo. Con ese puzzle. Espero que sí, ¿no? Hombre, algo tendremos que hacer, obviamente. Pero a saber si esta gema funcionará allí. Pues vamos allí. Sin perder más tiempo del que ya hemos perdido de por sí. O del que ya he perdido, mejor dicho. Luz azul y amarilla. Supongo que esto será, ¿no? Efectivir Wonder. Nos faltaría la amarilla. Ah, pero ya nos da alguna cosa. Cartuchos de escopeta. Por lo menos. Esperaba algo más importante, ¿no? En cuanto a la historia. Pero al parecer solo nos dará munición. Objetos. Bueno, tal vez el próximo objeto sea algo importante para avanzar en la historia. O incluso la máscara. Quien quita que sea eso, ¿no? Ahora sí que solo nos quedaría ir por esa puerta llena de telarañas. Solo nos quedaría eso por ahora. Porque ninguna puerta del escudo hemos conseguido. Que yo sepa o que yo recuerde. Creo que es por aquí lo de la puerta esa, creo. Igual no. Igual me he equivocado de nuevo. Igual me he equivocado. Creo que es esta, ¿no? Creo que es esta. Vamos a averiguarlo. Vamos a ver si es que vamos a enfrentar a la serpiente venenosa en esta zona. O si es que al menos podemos abrir esto. Tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo. Por si acaso me voy a llevar esto. Pero antes voy a recargar la escopeta y voy a llevar esto, ¿eh? Igual me topo con un zombie. La llave del escudo. Ah, vale. Esta era puerta de escudo y obviamente yo no sabía. Esta llave ya... En serio, solo para una puerta nos servía esta llave, loco. ¿Quieres dejarla por aquí? Sí. Pues con razón, no habíamos conseguido ninguna. Solo había una puerta y era la que habíamos visto hace poco. Qué mal rollo me da esto, ¿eh? Aquí va a pasar algo muy chungo, ¿eh? Pero que muy chungo, loco. O sea, esto es un nido no solo de arañas. No. Tal vez de serpientes también puede ser. Es muy posible. O sea, creo que nuestro compañero que ha muerto allí ha salido de aquí. Hostias, ya sabéis. Hostias. Hostias, chaval. Menos mal que me he traído el lanzagranadas. Loco. Me va a matar. No sé si le estoy haciendo daño. Hostias. Qué he hecho. Qué he hecho. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? He malgastado ahí dos. Y ya no tengo más. Loco. What the fuck. ¿Qué he hecho? La he cagado. Precisamente. Y no tengo curas. Y tengo veneno. ¿En serio? Joder. ¿Qué dices? Claro, no he venido preparado. Fiándome. Fiándome totalmente. Corre, 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 corre. Estoy muerto, ¿verdad? Hostia, he fallado. Vale, aquí hay algo. Aquí hay algo. Espero que sea curativo. Otra máscara. ¿En serio? Bueno, genial. Tal vez me pueda escapar, ¿eh? Igual no. Vale, se ha ido. ¿Qué dices? Vale, solo había que coger la máscara al parecer para que se fuera. Logro desbloqueado por los pelos. Sobrevive el primer ataque de Joan. Ojo, ¿eh? No va a ser el único. Hay más enfrentamientos. O al menos uno más. Contra esta anaconda brutalmente. Gigante. De saber que solo teníamos que coger la máscara. Para poder hacer que se fuera. Hombre, lo hubiera hecho antes. Pero como no sabía, eso es lo que tiene. Vale, más cartuchos de escopeta. Vale, nos tenían al menos aquí... Cosillas para poder defendernos. Lo malo es que he malgastado ahí, creo. No solo dos munición de lance granada, sino totalmente las seis municiones. Ya que a lo mejor no teníamos que hacerle ni siquiera daño. Porque si la tenemos que enfrentar de nuevo, a lo mejor el daño que recibió aquí no va a contar para el siguiente combate, ¿sabéis? Estos juegos no son como los de ahora. Son toneladas de vino apilados unos encima de otros. Una anaconda mutada, vamos a decir. Y me ha mordido. O sea, estoy envenenado ahora mismo. Y me estoy muriendo, básicamente. Y yo aquí perdiendo el tiempo... Me voy a morir en cualquier momento, ¿eh? Si no me apuro a coger algo curativo ahora mismo. Creo que me voy a morir porque aquí cerca no hay una zona segura. O igual sí. Pero no creo que llegue a tiempo, ¿eh? Me he muerto. No me jodas. No me jodas, chaval. ¡Hostias! Barry de nuevo. En serio. Barry nos vuelve a salvar, chaval. Vale, a lo mejor esto no era necesario. Es una bifurcación en la historia porque si nos curábamos... No pasaba esto. O igual sí. ¿Barry? Vale, nos ha traído aquí. Y obviamente aquí estaba lo del suero, seguramente. Por algo nos ha traído aquí. La pregunta que me hago ahora es si esto era necesario que sucediera. O si hay una bifurcación en el sentido de la historia. Es decir, si nos hubiéramos curado, aunque en realidad ya estábamos envenenados, no había cura para eso. Es decir, aunque consumiéramos una hierba verde, nos curaba de vida pero no del veneno. Entonces si era necesario. Pero hay otra cuestión. Es si no nos hubiera mordido o no nos hubiera hecho daño la serpiente. Si hubiéramos salido ilesos de allí, no hubiera pasado esto, ¿sabéis? O a juro nos tenía que morder de alguna forma la serpiente, no lo sé. Es algo que podríamos averiguar pero ya será en otra partida, ¿no? Me causa curiosidad eso. Pues ya que estamos aquí, que Barry nos ha salvado ya por tercera vez. Si contamos esa vez la del zombie que ya habíamos matado. Pero que en la cinemática parece que Barry tenía que volverlo a matar. Si contamos esa ocasión ya nos ha salvado tres veces, básicamente. Curiosamente y muy extrañamente, Barry siempre está allí para salvarnos. Eso es muy sospechoso. Nos está vigilando o nos están vigilando no solo él sino varias personas. Y de alguna forma no quieren que muramos o no por ahora. Y por eso Barry nos salve cada rato. Yo por ahora voy a guardar. Y ya hemos conseguido lo importante, ¿no? La cuarta máscara que necesitamos. Voy a coger la cinta de tinta para guardar. Y voy a dejar este capitulazo por aquí que ha sido genial. Sobre todo por ese último enfrentamiento. Primer enfrentamiento contra John. Y solo espero que ese daño se le mantenga a la serpiente en el próximo enfrentamiento. Y no se le reinicie la barra de vida si es que tiene alguna. Ya sabéis a lo que me refiero. Por el momento voy a dejar este capitulazo por aquí. Espero que les haya gustado. Ya sabéis, denle un gran like si fue así. Comentadme qué les ha parecido. Suscríbanse si no lo están. Que es gratis. Es totalmente gratis. Y eso me ayudaría muchísimo. Y me motivaría muchísimo a subir más contenido. Y más historias de este tipo al canal. Sin nada más que decir. Un saludo. Que la pasen muy bien. Hasta luego.